Llevamos tanto tiempo juntos, que apenas me doy cuenta que no eres normal Y puede que esto suene absurdo, pero lo que te invite te deja llevar Pero yo no estoy cuarto del todo, porque con verte me pongo a pensar No importa el lugar ni la situación, porque esto es cosa de loco Salir por la ventana, besarnos un poco, zapatos en la mano pa' volver a hallar Si lo ves y no, no ve, nos importa poco, porque esto es cosa de loco Decir que estás en clase partiéndote el coco, porque a segunda hora tienes el parcial Pero tú estás en mi habitación, disfrutando como yo te toco Disfrutando como yo te toco Disfrutando como yo te toco Cuántas cosas lindas hemos hecho, siempre nos dejamos llevar Tú me complaces y yo te doy gusto, y sin importar lo que puedan pensar Escondida de todos, besarnos y hacernos el amor, esto es cosa de loco Decir que amaneciste en casa, soy una amiga y tu amiga soy yo Esto es cosa de loco No ir a clase por estar en mi habitación Esto es cosa de loco Decir que cada día nos amamos más, define nuestra relación Esto es cosa de loco Salir por la ventana, besarnos un poco, zapatos en la mano pa' volver a entrar Sin los vecinos no me nos importa poco Porque esto es cosa de loco Decir que estás en clase partiéndote el coco Porque a segunda hora tienes el parcial Pero tú estás en mi habitación Disfrutando como yo te toco Oh, sí, disfrutando como yo te toco Oh, sí, disfrutando como yo te toco Sí, sí Los buenos con los buenos DJ Telo, dale cumbia Estás escuchando a Chiqui DJ, el delirio del ritmo